Yusara Canales anunció que será candidata a la Diputación Local por la Mega Alianza, pero recalcó que hará campaña por el Partido Verde Ecologista de México de la mano de Luis Munguía, tras señalar directamente que la 4T en Puerto Vallarta no es representada por la familia Michelle. Yo no estoy peleada con Morena, yo lo he dicho alto y querido. Mi problema es que no estoy de acuerdo con lo que sucede en este puerto con la familia Michelle. Y eso sí lo quiero dejar muy, muy, muy claro. Yo voy representando a la Mega Alianza, la coalición de cinco partidos. Morena está en esta coalición y obviamente siempre van a tener un respeto, pero yo al igual que el Presidente de la República concuerdo que los cargos no se heredan y que no es una monarquía. Entonces debemos de ser concluentes y debemos de ser propios en este partido. Es con una credibilidad y mi credibilidad y mi honor están intactos, de verdad. Y se los digo con mucha, pero mucha humildad. La candidata estuvo acompañada de Luis Munguía, candidato de la alcaldía bayartense y de todo el equipo del Tucán, como las candidatas a la Diputación Federal Magali Fregoso y a las que van vía plurinominal como Carlos Esparza y Ángeles Arredondo. Sobre Lucia Michelle se señaló que van a primera posición plurinominal de la local. Luis Munguía se congratuló por incluir en el Partido Verde a Yuzara y su equipo. La diputada en todas las encuestas que yo he visto le ganaba 10 a 1 a la actual nombrada, a la esposa del profe, 10 a 1. Yo vi encuestas donde ella estaba arriba de los 30 puntos y tengo encuestas donde nuestra diputada Yuzara trae arriba de 30 puntos y la que hoy está no alcanzaba los 3 puntos, ni siquiera en el conocimiento. Y esto también nos lleva a pensar no sólo en el desconocimiento del perfil, sino los negativos que viene arrastrando la peor administración en la historia de Puerto Vallarta con una persona cansada, una persona que no se entera de lo que está pasando, una persona que tiene la zona romántica, que tiene la zona turística y las colonias de Vallarta inundadas de basura con un sistema obsoleto de recolección. Yuzara Canades puntualizó que no pedirá licencia al cargo. He respetado la licencia, no voy a pedir licencia, no estoy obligada, la ley no me obliga, mi compromiso con mi gente que votó por su servidora está intacto, seguiré trabajando, tengo la capacidad de hacer campaña y de ser tan responsable para no faltar a mis decisiones y mi trabajo legislativo seguirá, ya estaba yo preparada, tengo muchas iniciativas por meter. Con imágenes de Gonzalo Mora, para CPS Noticias, Carolina Gómez.